Música 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 Hola gente, soy Gilder Torpey y estamos en un nuevo video de 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 Retention 2 En pleno tiroteo Me gusta como le queda la barba No, si estoy muy lejos no me lo pillan A ver, eh te cubres y eso Si, aquí, aquí muy bien Música 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 Voy a registrar la casa Póngelo rápido Porque No sabes lo que vinimos Eh Que si Que vale Estos no son cajas Vale Vamos a registrar Las cajas Vamos a dar unos prisas Que al final Siempre pasa lo mismo Pero es que no veo Que me salte La opción de registrar nada Aquí no hay nada Ah vale Estaba todo aquí Si no mejor No puedes conducir tú No te gusta Vamos a ir Vamos a ir Vuelve al camp Sí Claro Que no es aquí Conduce siempre Sabe No puedo No puedo revisar bien No puedo revisar la casa Porque me da miedo Que revisando la casa Al final venga más gente Pierda la misión O lo que sea Oh que guay Estaban los cuervos Los páramos O lo que sea Comiéndose al señor A este si le gusta Que vaya rápido Me cae bien Me cae bien No puedo revisar la casa Vamos a andar. Y a ese se lo llevó el caballo. Qué guay ver a los caballitos detrás siguiéndola. Lo hicimos. Bueno, vamos a ir al caballo antes de decir algo así. Sé que Sean ha estado trabiendo mucho en este momento, y quería... Es bueno tener algo que decirlo así. Sean es un caballito de caballito. No preocupes con lo que Sean hace. Hey, me gusta él, ¿sabes? Eh, así lo hago. Es mi mejor juicio, solo... No te preocupes con ti. No te preocupes conmigo. Él no estaba en Leviticus Cornwall conmigo. Nosotros tuvimos que caer a él fuera de Blackport. Pero... No, nada. Me y Dutch, y todos los que son. Sabemos lo que haces para esta ganga. Sabemos. Cuidado. Están comenzando a ver cosas cambiar para ti. Ok, entonces. Ok. Gracias, Arthur. Sí. Eh! El cubrí en estos árboles están aquí. Let's behind the倒... Ok. Alfa, Lenny, vuelve a la vuelta. Estas son buenos, ¿verdad? No, mantienes uno, solo de mí. Fusilito nuevo. Y en verdad creo que debería... ...pumpir un poquito las armas y eso, porque las tengo hechas polvo todas. No tengo aceite para armas. Vale, creo que lo que voy a... A ver, espérate. Vamos a mirar primero el mapa a ver qué misiones tenemos disponibles. Como tenemos esta y de camino nos queda esto, vamos a ir al armero, a armarnos un poquito mejor. Y a usar este dinero que tengo para... en algo, ¿no? Que al final no lo estoy usando en nada. Y me está encantando el juego, la verdad. Me tiene... Me gusta... Cada vez me gusta más. Al principio decía que no era un juego que me pudiera enganchar y tal. Pero yo creo que sí. Es que al final es eso, es como el GTA V. Depende del momento en el que lo cojas, te puede enganchar mucho o no. Ahora estoy muy entretenida con el juego. Y me encanta que las misiones... El estilo GTA, que las misiones son más bien sencillitas. No tienen mucha dificultad. Yo sé que muero y palmo y tal, pero yo tampoco es que... Vale, bueno. Tampoco es que me vuelva muy loca. En plan... No voy a soltar el carro. Tranquilidad, tranquilidad. En plan... Oh, tengo que currármelo mucho para que... Para seguir en la misión y todo eso. Vale, tengo que ver bien también como aparcar el caballo. Bienvenido, partner. ¿Para primera vez? Vamos a ver un poco aquí. Sí, vamos a ver un poquito qué es lo que me ofrece. Revolveres. ¿Y no me dice si ya tengo uno? Revolveres. Revolveres. Doble acción. ¿Qué es un hombre sin un revolver? A ver. El de 150. Pistola Volcanic. Me la compro porque puedo comprármela. ¿Y munición? Yo qué sé. Y a ver. ¿Qué más cositas? Escopetas no, porque como siempre disparo desde lejos. Lancaster de repetición, que ahora viene de repetición. Fusil. Fusil de ese rojo. Fusil carga a este estatal. Copetita. Lo dicho, es que al final de cerca no suelo matar a nadie. Vamos a ver las municiones que tenemos. ¿Esto qué es? Ah, vale. Vamos a comprar munición, que me hace falta. Vamos a comprar munición, que me hace falta. Vale. Me los llevo todos. En esto me voy a gastar el dinero. Flechas, todo, 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 todo. Bandolera mejorada. Una mejorada. Cartuchera mejorada. Aceite para armas. Es día de compra. ¿Y esto qué es? Vale, rollo. Pues ya estaría. Entonces, lo que voy a hacer ahora, vamos. Vamos a ir a la tiendita a comprar provisiones. Dios, pero ¿por qué abre así? Todo tiene un catálogo, que moderno. Provisiones, bueno, antes de provisiones, vamos a mirar los tónicos. Quiero gastarme el dinero. Para el pelo, no. Medicina. Chicle de cocaína. Chicle de cocaína. Debería ponerme la gomina en algún momento. Cartucho. No, porque ya he comprado. Inhibidor de olores. Sego para depredadores. Grillos vivos. No, no quiero. Reloj de bolsillo. Muestra la hora actual. Venga. Oh, guay. Me voy a gastar todo el dinero, no me da igual. Medicina, mira. Medicina para el caballo. Reanimador del caballo. Voy a comprar varios, porque estimulante para el caballo. El dinero que sirva de algo. Ay, mira. Atuendos. Ay, me encanta. Me encanta. Me encanta en plan el rollo, pero no me gusta. Uh. A ver, de caballero. ¿Ya me lo compré? De conde. A ver. Todos los atuendos. Caballero. De taur. De conde. De Corson. Uy, qué feo. De Hurtlands. Ah, mira. Este creo que le pega. Comprar. Y ya estaríamos. ¿Me lo he puesto? A ver, accesorio. ¿Qué es ese día de compra? Tampoco quiero estar mucho rato aquí, pero no sé. Oh. Me gusta, me gusta. Juego con el chaleco. Mantecitos, tal. Espuelas. Oh, espuelas para el caballo. También podemos comprar aquí. No, las espuelas no me gustan. Pantalones, botas, abríos, camisas, sombreros. Ya me vino con el atuendo, así que pasando. Vamos a dejarlo así. Mire, nos hemos cambiado un poquito el look. Chica, qué horroroso me ha dicho que es. ¿Qué horror eres tú? Chico cerdo. A ver. Se debería bañarme en algún momento. Pero hoy no es ese momento. Vale, vamos a llamar al caballo. Está ahí mismo. Y vamos a ir a GR. Vale, ya lo haré en otro momento. No creo que era tan malo. Ay, no estamos por un burrito. Ay, qué amor el burrito. Qué mono. Vale. De verdad me he quedado con las armas que he comprado. Me parece bien. Lo malo del sombrero es que lo malo de que se le caiga es que creo que luego lo pierdo, ¿no? O no sé. Como me suele decir de recogerlo, nunca me acuerdo. Ya nos daremos otro baño en otro capítulo, pero en este ya perdí el tiempo comprando. Un poco quiero aburrirlos demasiado. ¿Podrás saltar esto? Mira, puedes entrar, pero no te hablas conmigo. Obligado. Hey, uh, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and, uh... No, 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 no. I'll try master Bo. I think he's down there by the wood store. Boys got all the time in the world. La he sacado una fotito para enseñarle a mi amiga como lo tengo vestido. Tengo un grupo con dos amigas. No son las que ustedes han visto con esas chicas. La verdad es que hace un montón que no me llevo. Son otras dos amigas que tengo y una de ellas está pasando el juego. Y tenemos la costumbre de cuando el juego, el protagonista es un chico, siempre nos pasamos fotitos del outfit del tío en cuestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos estamos amigos? No todavía, pero está esperando. Supongo. Nosotros no tenemos muchos hombres viajantes aquí. Y de repente hay un gran falanx de misteriosos y extrañosos de Yankees en el lugar. ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo buscando trabajo. Bueno, buscando algo. No te preocupes, tu secreto es seguro conmigo. ¿Qué secreto? Tengo un secreto de mi propia. ¿Tienes secreto normal? No me importa. No me importa. Lo que es, no me importa si te matas toda la gente de nosotros y los Braithwaites. No quiero matar a nadie. Me encanta, tú sabes. ¿A quién? Penelope. Pero no es imposible. Bueno, amor tende a ser complicada. Pero... Ella es un Braithwaite. Soy Bo Grey. Son de Tavish Grey. Son de Tavish Grey. Son de Lee Grey, el sheriff. Son de viejo Murdo Grey. Nos Reyes han sido loyos a la ciudad y los murderos a los Braithwaites por tanto tiempo que no nadie puede explicar por qué. Sin embargo, sin embargo. Sin embargo, sin embargo. 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 ¿Ven aquí caballito? No, que mono mi fiel corcel. ¿Saben que estaría guay? Que al final Arthur se le tira a la guay. En plan. Me envías a dar la cartita de amor y mira. Qué bonita esta zona. Me encantan las distintas que son las zonas unas de otras. O sea. Hay algunas que son iguales. Obviamente. Pero luego por ejemplo. La del pantano. La de la nieve. La del pantano. Qué bonita esta zona. Que no he vuelto. Aunque me gustaría. Estos praditos. Estos praditos. Justo. Me están recordando al Forza Horizon. Lo he jugado. Pero es que a mí no me gustan los juegos de coches. Con ese juego. Solo los he jugado a una persona de mi novio. Y. Lo que hago es romper las cosas. Y los juego dos mil pocos. Creo que los jugué dos veces. O tres solo. Lo que me gusta es que te dan puntos por romper rollos. Y vas por el mundo. Con la emisora. De los clásicos. O lo que quieras. Y rompiendo cosas. Que esta guay. Por cierto. Me está recordando esta misión también. A una. De World of Warcraft. En Bosque de Elwin. En el que tienes que hacer lo mismo. Dos amados. Enfrentados por las familias. Y tienes que entregarle una carta al otro. Lo que no me acuerdo. Si se ha terminado bien. Los chiquitos pasos planes. Vale. A ver. Para saber si esto está detrás de la casa. Wow. Lejos no. Lo siguiente. Vale. Con cuidadito entonces. Las moscas son por mi. Es que entre lo que me dijo el señor. De que si el olor era yo. Y que las he oído ya varias veces. Me estoy empezando a preguntar. Si las moscas son por mi culpa. No. 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 Vale. un juego que me sorprendió un montón recuerdo fue el cif que pensé que no me iba a gustar porque el sigilo no suele ser lo mío sé que ustedes lo han visto en skyrim que lo uso mucho pero es porque soy una manca pero no es realmente lo mío y recuerdo que me sorprendió en ese juego porque pensé que lo iba a odiar porque es todo sigilo y al final me acabó encantando estaba probando porque al editar vídeos y que decía se guarda solo este que es tonto y por eso está mirando todo el rato con cuidado porque al otro ni lo vi venir yo creo que las moscas son por mí me están rodeando las moscas porque hace mucho que no lo baño ay señor no creo que son un señor a ver mapita solo tengo que burlar a ese ahora hay las moscas a ver si lo consigo estar aquí en super sigilo al final vamos a entregar la cartita y vamos a tener que dejarlo ahí me estaba empezando a poner nervioso las moscas pero que me rodea voy a meterlo en el agua a ver si así se le pasa ay señor yo creo que sí que si lo meto en el agüita se lo voy a quitar bueno a lo mejor me escucha venga ya estamos llegando ánimo que ya estamos llegando y ahora estás مocca Sí, él es un poco extraño, pero también muy humana. La resta de nuestras familias están en la edad oscura, o... No sé, las personas caídas, tal vez. Bo es diferente. Pero si se descubran, ellos van a matar a él y enviarme a vivir en un lugar tan malo, como Ohio. ¿Has nunca ido a Ohio, señor? No. Bueno, tampoco tengo, pero mi abuela tiene una fábrica allí. Él era una especie de la naranja, por lo que había dejado, pero ahora le toleran a él, porque él es un desnobo. Las familias son... son algo más. ¿Tienes una familia, señor? No, no realmente. Bueno, ellos le toleran a él porque de la dinero. Pero yo, con mis ideas sobre mi estación, no puedo detener. Eso parece bastante complicado. No sé mucho qué decir. Bueno, nada más que decir, excepto que espero que todos morgan. No, bueno, tal vez un poco. Pero aquí, si ves a Bo otra vez, ¿te darás esto a él? Claro. Me estoy poniendo nerviosa con las moscas. Voy a meterme un poquito aquí, a ver si hay suerte. Y me abandona. Estoy lavando. Si hay una persona, me limpia. Ya está. Moscas, déjenme en paz. Creo que eso no es suficiente. Que me tengo que dar un buen baño. A ver si puedo montarme ya en el caballo e irme, porque este ritmo me está costando a mí aguantarlo. Bueno, aquí no hay guardias, así que... ¡Bien! Vale, pues... Vamos a irlo dejando por aquí. Así que nada, espero que el video les haya gustado. Por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y ya saben, como siempre, comentan lo que les gusta. Lo que no que hay tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bueno... ¡Suscríbete al canal!